Colegio inicial Henry Lafontaine Comprometido en la formación integral de nuestros pequeños Cada una de nuestras aulas cuentan con equipos multimedia e internet Nuestra prioridad es su futuro cercano potenciando sus distintas habilidades e inculcando valores que definirán la personalidad de sus hijos Contamos con una infraestructura cómoda y segura además de un campo ecológico Visítenos en www.iephenrylafontaine.edu.pe o llámenos para brindarle más información